Salmo contra la brujería A las tres me despiertas, a las tres me levantas, a las tres mis pies tocan la tierra, a las tres tu velo alzas, que todo mal que me haya sido enviado, en voluntad de ti sea retirado. Se transforme en bendición y el malestar de mi cuerpo, que por un momento se ha expresado, su transforme en fortaleza, salud, confianza y agrado. Que a quien esto me haya enviado por tu tridente sagrado, tres veces sea retornado. Que tu espada justiciera no se canse de cuidar mi tierra. Envía a tus guardianes para que protejan mi casa, que destrocen con sus fautes y también con sus garras todo aquello que pretenda destruir o amenazar mi casa. Uno, dos, tres y a las cuatro me acuesto, con tu bendición después de purificarme, a la cama regreso. Batalla en tu nombre ganada, la victoria por ti y la deuda, sobre los espectros nocturnos. Ya ha quedado saldada. Gracias y honor a ti serpiente encestre. Gracias señora de tres cabezas. Gracias madre Hécate por la paz que me regresas. Por el poder de tres veces tres se ha retornado. Que así sea y así es.